¡Ready! Chavales, yo cambiaba rotativas. ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡Vamos! Voy como líder con la moto. Por favor, ponemos la moto al turbo. ¿Sois todos condones o qué? ¿Sois todos condones? ¡Sí! ¡Este condones! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Plan, plan, plan! Ah, que había cuatro en B. ¡Escóndete, queréis, escóndete! ¡Escóndete ya, escóndete! ¡Ay, hay que ver! Se llama Keynesne, bro, de nada. Soy tu protector, chaval. Otro más CT. Deja que entren. Cuidado, cuidado. Templo, templo. Una aquí dentro. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Me he cerrado. Donut y Donut. Esa es. ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Durísimo! ¡Vamos para ver rápido, va! ¡Sí, para ver maquinaria de conexión! ¡Don't stop! ¡Don't cry! No, oh man, no cry. ¡Venga, va! ¡Oso CEO! ¡Dale, dale! ¡Amazing, emiggy! ¡Estamos in! ¡Para, pala! ¡Larga, larga, larga, larga! ¡Larga, uno! ¡Muerto! ¡Otro CT, otro CT! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Otro CT! ¡Por Cueva, por Cueva! ¡Muerto! ¡Por Cueva, uno! ¡Wally, qué increíble! ¡Duro! ¡Farmeatil! ¡Muerto Cueva! ¡Farmeatil! ¡Farmeatil! ¡Para allá, chavales! ¡Dale! ¡Nos va a regalar la tigre! ¡Se ha metido pa' medio! ¡Se ha metido pa' medio! ¡Está yendo pa' ahí, pa' medio! ¡Oh! ¡Wow! ¡No le mola abrir cajas, chicos! Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos, guantes tochos, dragon lones… Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10 % de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. ¡Darle ahí! Vale, chicos. Max Zen y yo ahora sí que iría para la Cueva de Batman. Yo haría la misma, ¿eh? Escuchadme, yo haría la misma. Voy a tirar la utilidad. ¡Pónganme, Sirena! ¡Sentramos! ¡Go, go, go! Nino, 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 Nino. Corre, Nino, Nino. ¡Follow me! ¡Wow! ¡Dóblemos a la izquierda! ¡Vale, prepararos ya! ¿Plane? Punto muerto, planto. ¿Es muqueo City? ¡Muerto! ¡Muerto! Chicos, qué duro. ¡Oh, nice! Lo escucha por 7 o medio, ¿eh? Cuidado. Sí, medio tiene que haber alguno, medio. Está humeado, ¿eh? Se puede entrar en Cueva. ¡Bro! ¡Deme el muro contra el muro! ¡Va joder! ¡Va joder! ¡Va joder! ¡Los dos allí! ¡Va joder! ¡No se ha cruzado! ¡Bueno, bueno! ¡¡Aaah! Último CT! Ahí está. ¡Bueno, bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado medio, vamos medio, vamos medio, Mickey! ¡Medio! ¡Pilla la bomba! ¡Tor! ¡Uh! Cuidado Donut. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Estamos 2-0, eh. Limpio. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Diablo! ¡Diambre! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Media último! ¡No vayas, que te estoy viendo! Ya, he ido. Voy para… Sí, el último está ahí. Sí, goey, goey. Le he moleado aquí. Tiene que ir por CT, eh. Le he moleado aquí. Toma ya. Atravesando el humo, pavo. Como va, borrego, eh. Cubrirme y ya está, por favor. Deja, stop throwing. No, yo soy de por medio. El borrego tuvo atravesando el humo. Ojo, mi King. Lo tiene. Ojo, mi King. Mi King con el cuchillo. En el humo, creo. ¿Crees que es el humo, eh? ¿Crees que es el humo? No, está en el humo. ¡Ay! ¡Tenía que parar! Se la devolvió al borrego. Y al medio. Yo sumeo dos. ¿Qué? Y entrar por ahí, chavales. De ahí a Donut. Y para A. Denle duro. Arriba. Go, 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 go. Ahí va la que me ha llevado. Al Donut, chicos. Al buen Donut. Porto y uno. Esmo que acete. Cojo Donut. ¿Qué coño? Atravesando, tú. No, no. No, no. No he llegado. Atravesando el humo, eh. Meteros en Donut. Vale. Vale. Vale, Godas. Donut está bloqueado. Aquí hay un AWP. En Donut. En el de medio. Vamos a ver, Godas. Te estoy viendo. Te estoy viendo, Godas. Ah, maquinón. Vamos, chavales. Sin presión. ¿Muerto? Otro más, otro más. Último. Píllame, chavales. Muy dale, Biggie. A por él. Es muy yo. No, puta madre. Menudo madafaka. Vaya rata. Duelo de cuchillos, hombre. You are dead. Osumeo de nuevo. Va por el tonto. Al verde, el hijoputa. Me ha matado por el tonto. Corrego. Sal de una que vaya por el tonto, eh. Va tres horas tarde esto, eh. Hacia Andy por arriba. No, no. No hace falta, que ya ha flasheo yo. No, no. Vamos por su bache. No hay ningún tonto ahora. Donut, Donut, izquierda. Juntos, por favor. Lo que hagáis juntos. Juntos. Entrar, entrar, entrar. Va a haber otro, eh. Muerto aquí. Templo ya, templo ya. Eh, que hay uno aquí. El main. Recargo, hay uno main, sí. Y ojo a Cueva, eh. Sale de Cueva. Main muerto. Muerto, Donut. Que es de Cueva, ¿no? Buena. Buena. Increíble, increíble. Wow. Qué duro es eso, eh. Hostia. Dios. Muerto a uno. Cuidado a la derecha larga. En Cueva, en Cueva, en Cueva. Close. Tres molo, Miki. Tengo ahí. Mareado Cueva. Uno CT, uno CT. Y uno por detrás. Os vais por Cueva. Estoy en un hueco. Cuarto detrás. Larga ya. Cueva, creo. Sí. Y larga. Joder, larga, tío. No te abras, Miki, no te abras. No sabráis, no sabráis. Larga se abre. Cueva me mata. Silencio. Increíble. Increíble. Chilitao, chilitao. What a game, man. Chilitao. Menudo borregil, menudo borregil. Por su venganza. El tontito, el tontito. El tontito. Nadie tiene a flash. En the top, en the top. Levanade. ¡Miki! ¡Hasta izquierda! Un poco nood. Izquierda, izquierda. ¡Pillame esta, Maggie! No me lo amo, tío. Cuidado CT, un mea lo agredicotas. ¿Dos dos dos dos? Ah, de izquierda, de derecha, Miki. A la derecha hay uno. Se me abre, se me abre. Abre, abre, abre ya, ya. ¿Puedes estar en el humo eh? ¿Puedes estar en el humo? Ahí no CT. A la derecha. Plantando in the bomb bow. Usar la utilidad, ¿eh? Detrás del humo yo digo que no. Súdeme aquí, Alerbi. Eh, me ha matado de Donut. Cueva muerto. Muerto. Tengo Donut. Donut. Y Cueva. Me ha tenido que ver. Oh, hijo de puta. Me lo ha pegado. Eh, pero si hay Cueva, hay uno. Qué completa locura. Madre de sus. 54, tú. Voy a holdear... Dios, no me pique a nadie ahora. Pusean aquí rampa de B. Correr para, correr para. Pida. Pida la bomba y correr para. Pida la bomba. Pida la bomba. Hay tres tíos aquí. No piqueis. No piqueis. Uno, uno, uno. Es que me ha fallao. Es que... Pero no le piqueis. Es que... No le piqueis, no. Que te he muerto de BDA. He cargado a uno, al pusheaba. Estoy para ahí. Tengo tío templo. Eh, Donut. Cueva. Cueva o Donut. Muerto uno. El otro estaba CT. Explotao hace punto. No lo veo. Está aquí en cajas. Está esperando ahí. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Se me ha guilado. Mami. Menos me ha quedado acá, de verdad, porque se fue el Miki. Chavales, vamos a comer en medio, nos metemos hasta su base y vamos a ver por detrás. Duro. Gua. Borre. Guau. Vaya táctica. Guau. Y de free. El guardiola del Conte. No paréis, no paréis, no paréis. Hay uno close. Uno close en Donut. No paréis. What? A través del humo, ¿no? Joder. Ahí arriba, ahí arriba. Dale. Joder. What? Pero bronco. Ocho vallas. Pa B, pa B, pa B. Pa B, pa B. No, le he fallado, le he fallado, le he fallado. Le he fallado punto uno. Como siempre. Si. 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 Estoy feliz. Yo no acepté que sabe que estoy aquí el tío, fijo. Hey! Hombre, el borrego, ¿quién va a ser así no? Now what? Oh no, Bea. Impresionante. Good job, man. Formidable. 19. Formidable. Les acabo de hacer un hijo. Thank you. Alex, ves primero, por favor. Ahora para B, para B. Por cueva, todos por cueva. Los cuatro por cueva. Al medio. Hay uno que pusea, eh. Nadie. Da igual, da igual. Lo ha matado de 64. Sí, sí, pero me lo quiero. Un tosto, un tosto. Un tosto, un tosto. Ha morido, ha morido toda. Venga. Ha morido toda el tío. Voy el primero. Vamos, 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 vamos. Míralo, ahí lo tienes. Dale, 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 dale. Seguimos, seguimos. No paréis. Muerto close. Izquierda, buena. Ya está. Espectacular. Curza. Esperanza para ti, tight. Vale. Uno por cueva, os va, eh. Seguro. Muerto. Vale. C de últimos, scout. Eh, le mullamos. Hay que flashear si le mullamos. No, no, mándale, mándale. Vale, bueno. La ha flasheado ya, eh. Si no está. Ah, está tarde de todo, tú. Durísimo. Una, dos, tres. No veo nada. Vamos aparente. Oh my god. Se queda sin malas. Se queda sin malas. Ay. No. Una madre mía. Te come. Es que no se caeis. Bueno, pues. Pues os intentamos muy arlo. Vamos a 0-10. Es que no le da tiempo. No tiene time. Sí. Ah, no. ¿Qué haces? Me haces morir. Llevo sin morir toda la partida y me hacen morir por hacer los borregos ellos. Es una locura esto. ¡Córrete, pelutudo! Muerto dos ahí. Larga, larga uno. Muerto medio. Cueva, cueva, cueva. Cueva uno. Ha puseado uno en cueva. Otro más, otro más, otra más cueva. ¡Ah! Pusea. ¿Estás muqueado? Joder, larga, borrego. Esperando desde atrás. La puta rata borrea. Muqueo CT. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a muquear CT, tío. La rata borreguil. Pero miki, tío… Estaba cerca, cabrón. Yo te lo he dicho. I got a nut. Adelantad. ¡Adelantandin! ¡Adelantandin! ¡Chíelo, bro! ¡Chíelo! ¡Adelantandin! Es más fuerte, más fuerte. ¡No me dio, no me dio! ¡No me dio, no me dio! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Me he pegado! ¡Otro! En B. ¡Manda duro! Eh, cueva, cueva, cueva. Cave. Cave and middle. Joder, anda que ventanilla. ¡Boom! ¡Has batado el Blast! ¡Os flasheo, eh! ¡Os flasheo! ¡Dadle ahí! ¡Vamos! ¡Va a Flash detrás! ¡Va a Flash detrás! ¡Son tuyos, Seeker! ¡Boom! ¡Hola, Marta! ¡Madre, madre, madre! Bueno, el Mickey no va a matar a nadie. ¡En cueva, en cueva, en cueva! ¡Vi! ¡Ahí me quedas en malas! ¡Ay! Queda uno más. ¡Low, low! ¡Está close! ¡Ah! ¡Ah, me matan por detrás! ¡Eres malísimo, Orego Dash! ¡Jejeje! 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 ¡Qué borrego! ¡Bueno, explicado! ¡Qué tocadito! ¡Qué tocadito por mí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Muy buena partida! ¡Muy buena! ¡Qué tocadito estaba Borrego! ¡Increíble partidaza, chicos! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Muy bien!